El Movimiento Internacional de Derechos Civiles Black Lives Matter acaba de ganar el Premio Sueco de Derechos Humanos All of Pain 2020. Un prestigioso galardón dotado con 100.000 euros, otorgado en esta ceremonia online organizada en Estocolmo, capital sueca, que recibía a orgullosa Patrice Cullors, una de las fundadoras. El movimiento se originó la noche del 26 de febrero de 2012, cuando George Zimmerman, de 28 años y coordinador de una patrulla de vigilancia vecinal, mató de un disparo a Trayvon Martin, un adolescente afroamericano de 17 años, desarmado, que salía de casa de sus familiares tras una visita y que murió en el acto. Así se prendía la llama de un movimiento que recobró fuerza en junio de 2019, tras la muerte de George Floyd por un agente de la policía de Minneapolis, tras agonizar en el suelo suplicando que le dejaran respirar. Un suceso que provocó un estallido de protestas en Estados Unidos, que llega hasta hoy. El All of Pain Memorial Fund, creado en memoria del ex primer ministro sueco asesinado en 1986, eligió este año al movimiento de las vidas negras important, por promover, dicen, la desobediencia civil pacífica contra la brutalidad policial y la violencia racial en todo el planeta.